Bienvenidos a una nueva edición de Somos Libros, seamoslo siempre. Hoy tenemos un gran programa. Estamos aquí en el centro de Lima, específicamente en el Centro Cultural Inca Garcilaso de la Vega. Y vamos a conversar con Galia Ospina, que va a presentar aquí mismo su libro sobre Julio Ramón Ribeiro. Así que vamos a conversar con ella sobre el gran escritor peruano. Mi nombre es José María Salazar Núñez y aquí empieza Somos Libros, seamoslo siempre. Acompáñame. Continuamos aquí en Somos Libros, seamoslo siempre y estamos, como pueden ver, en el Centro Cultural Inca Garcilaso, en el centro de Lima, en este bello lugar donde en unos minutos nomás se va a presentar el libro Julio Ramón Ribeiro, Una ilusión tentada por el fracaso, de la escritora colombiana Galia Ospina. Y ella nos acompaña ahora. Hola Galia, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Feliz de estar en Lima. Bueno, cuéntanos un poquito cómo nace tu interés por Julio Ramón Ribeiro. Mi interés surgió en la carrera de literatura en la javeriana. Yo tuve un profesor llamado Luis Fernando Afanador, que nos dio a conocer en una clase de literatura hispanoamericana, Julio Ramón Ribeiro, a través de ese bellísimo libro que es Prosas Apátridas, y nos leyó en voz alta la prosa de la milagrosa hoja verde recortada contra el cielo. Y yo dije, si un escritor es capaz de traducir esto en palabras, es que es auténtico, honesto y comprometido con la literatura. Entonces, quise dedicarme dos años a escribir sobre él un libro a partir de esa clase. Y cuando, digamos, conectaste a partir de este fragmento, que ese libro está lleno de fragmentos bellísimos, cuando empezaste a un poco investigar las otras obras, ¿te fuiste enamorando más? Claro que sí. Yo sobre todo me acerqué a través de una pregunta que era, ¿por qué Ribeiro es sobre todo escritor de cuentos y de ficciones breves? Y porque él dice que él no es el escritor de la gran novela tipo Mario Vargas Llosa, La ciudad y los perros, esas novelas epopéyicas, sino es un escritor que le encanta el detalle, que él dice que es como una huella digital y que toda la condición humana se refleja en un detalle. En ese sentido es también muy del siglo XIX, tiene una prosa muy cristalina, pero a la vez es contemporánea, absolutamente moderna. Y además que ve problemáticas del Perú y de Latinoamérica de esa época, muy de la época en la que escribía, ¿no? Claro, si tú lees Los gallinazos sin plumas, es un cuento tremendo. Él veía todas las clases sociales, no solo la Miraflorina, la Alta, sino me parece que es universal, porque conoce todas las clases de Lima y tú ves a los personajes de Ribeiro en Lima, en las calles, ves al taxista, al mesero, al protagonista de una aventura nocturna, Aristides, están en Lima, son personajes reales. Es cierto. Y una vez que, digamos, tenías clara tu admiración por Ribeiro y lo que era, ¿cómo empezaste a organizar este libro sobre él? Porque es una cosa admirar a alguien, y otra cosa es escribir un libro sobre él, que es un paso más allá, ¿no? Yo creo que tú no puedes escribir un libro si no estás obsesionado. Hay algo también de locura en hacer un libro. Yo me sumergí durante dos años de mi vida, solo en Ribeiro, no pensé en nadie más, mi familia creía que yo me estaba volviendo un poco lunática, porque solo hablaba de Ribeiro día y noche. Pero si no hay esa condición de obsesión, también de devoción y de entrega hacia un autor, no creo que salga una obra auténtica y valiosa y que perdure en el tiempo. Creo que escribir sobre alguien que uno admira es un acto de amor profundo. Yo me entregué a Ribeiro durante dos años, fue muy difícil estructurar el libro. Ahí es muy bueno contar con un lector crítico. En mi caso yo tuve a Oscar Torres Duque, que es mi gran profesor de literatura hispanoamericana. Él me leía y me hacía correcciones, revisiones cada semana. Y me enseñó también cómo poner un punto y coma, por qué una coma es importante en determinado momento. Me hizo correcciones de estilo, sobre todo más que de contenido, lo cual le agradecí porque me dejó muy libre en la expresión del libro. El libro se llama Una ilusión tentada por el fracaso. ¿Por qué el fracaso está tan presente en la obra y en la vida de Ribeiro? Sí, el fracaso porque todos sus personajes, si tú te das cuenta, son personajes que tienen, como en la realidad latinoamericana, grandes expectativas, grandes ilusiones, pero la vida se encarga de hacer las trizas. Y eso es muy de nuestros países en todos los sentidos. Y el libro sí estuvo tentado por el fracaso, porque después nació como mi tesis de grado, pero yo lo hice como un libro, nunca como una tesis de grado, quería publicarla. Y me fue muy difícil encontrar un editor, o sea, tuve varios rechazos editoriales, eso es duro, pero yo sabía que ese libro valía la pena. Y por fin encontré un editor que fue Alfonso Velasco Rojas, de la misma universidad donde yo trabajo, Universidad Jorge Tadeo Lozano. Se fascinó con el libro, lo leyó en dos días y me llamó, y yo creí que era mentira, me dijo, ese libro es una maravilla, yo lo voy a publicar por todo lo alto y con el sello de la Embajada del Perú, tú vas a lanzar ese libro en el convenio Andrés Bello y al mes te vas a ir a Lima a presentarlo con la Municipalidad de Miraflores. Todo eso me parecía como un chiste. Y todo se cumplió con creces, más allá de lo imaginado, en el sentido que no solamente lo presenté aquí en Lima en el 2006, con la Municipalidad de Miraflores, sino que conocí a la familia Ribeiro, que eso fue increíble. Me llevaron al apartamento de él en Barranco, que está tal cual como él lo dejó, están sus camisas, las toqué, eso fue muy impresionante. ¿Quién dijo la familia del libro, lo leyó? Sí, claro, les encantó porque dice, es un libro crítico, pero también es como una carta de amor a Julio Ramón Ribeiro, tiene un tono entrañable, porque yo creo que lo académico no debe pelear con lo literario, yo hago esa apuesta. O sea, yo creo que tú puedes hacer un ensayo absolutamente riguroso, conceptual, sin perder lo literario. Y eso también, porque la crítica es creativa. Claro, siempre. Sí. Y quería preguntarte para ir cerrando, ¿qué es lo que más te sorprendió de la biografía de Ribeiro, más allá del Ribeiro escritor? ¿Qué te sorprendió de su vida? Algo que quizá no te esperabas en el proceso de investigación. Varias cosas, pero sobre todo me queda la visión de que es una persona nómada en todos los sentidos, que no le gusta fijarse en una estructura como familia, trabajo, sino que siempre está pensando en una casa en la playa, en un sueño más allá, porque él dice que el sueño es indestructible. Esa utopía está en mi libro. Claro. Y a veces otros críticos no la resaltan tanto, resaltan más la visión sombría de Ribeiro, oscura. Pero detrás de esa visión oscura hay un Ribeiro absolutamente romántico, que ama la playa, que ama el mar, que ama el rumor de la vida, que sale con sus amigos en la noche a beber, al Juanito, todos estos bares que tiene Lima, que es vital, que se enamora también. Bueno, muchísimas gracias, Galia, realmente. Ya saben, Julio Ramón Ribeiro, una ilusión tentada por el fracaso. Y recuerden, desde aquí con Galia Ospina, honrando al gran Julio Ramón Ribeiro. ¿Somos libros? Seamoslo siempre. Muchas gracias, Galia. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias a Galia Ospina. Encuentren su libro realmente muy, muy interesante. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Ya el lugar nos está votando, así que nos tendremos que ir. Quiero agradecerles por ver, por compartir, por likear. Estamos en Facebook Somos Libros, en Facebook en CNBBChica, en la página web cnbtdigital.com. Pueden escribir a los inboxes de Facebook. Y también a mí me pueden encontrar personalmente en arroba josemaría somoslibros en Instagram. Conmigo será hasta la próxima. Estén atentos a nuestras redes sociales. Y mientras tanto, recuerden que somos libros. Y seamoslo siempre. Chao.